Tienen esta oportunidad el monstruo vega ya se prepara ya determinó que hacer y cuidado Una fuerte, uy que impacto, que taclada se lleva el número 19 de Dinos No me crean tanto porque no soy un experto ni mucho menos pretendo serlo Al menos en esta rama del fútbol americano Pero lo que estoy viendo me gusta, me gusta en el sentido de como las defensivas están siendo ahora un factor Como están teniendo tanto cuidado en el detalle, no avanzar o dejar avanzar al rival Pero es que si la defensiva no impone condiciones, entonces quién es la pregunta Y aquí la pregunta o encontrar una respuesta, Roberto Vega sabe qué hacer con el balón Le da nuevamente, golpazo que... Y es un fútbol pero no, la jugada ya había terminado Ya había terminado Es lo que está marcando Algo peligrosísimo que le pudo haber costado tal vez hasta una anotación a Dinos Pero se mantiene en tercera oportunidad Con restando con las menos, menos de dos minutos ya Lo estando con dos minutos, insisto, en este primer cuarto Aquí viene esta oportunidad para el equipo de Dinos Que si se apuran o me apuran cualquiera de las dos Puede tener ahí esta opción, el gol de campo y es bloqueado Y puede venirse la escolgada Si viene la escolgada, viene Fundidores Cuidado, viene Ellis, el cornerback de Dinos pero no la va a alcanzar Y touchdown, touchdown de Fundidores después de esa jugada brutal del bloqueo Que ha dañado aparentemente pero no importa Davis, perdón, perdón, nunca lo alcanzó Hizo bueno el esfuerzo, el altoamericano de Dinos pero no fue suficiente Y Fundidores lo gana Porque lo ha buscado, porque lo ha hecho mejor Y tenemos un marcador de 9 a 3 En este intento de Roberto Vega Y muy largo Ha sido la constante Todo, todo, toda esta primera mitad Sin un objetivo Solamente tirar Pero tirar Inclusive bueno Se ve fácil la distancia porque no estoy en el campo Pero me parece que entre la presión del rival Por ahí puede sonar un poquito sencillo La afirmación que voy a hacer Pero es, no tires por tirar Porque suena tan simplista Pero a la vez Pues tendrá que encontrar Un objetivo, un receptor Que lo ha intentado, lo ha buscado Pero no, no, no ha caído Como él espera Altísimo, es un castigo Que le van a cargar A la cuenta de Dinos Si no me equivoco Cinco yardas Y nuevamente cae en ese castigo El 54 Que es cliente frecuente ya No del bar Ni de ningún lado Solamente los castigos Que estamos viendo Hasta el momento En esta fría Muy fría noche En la ciudad de Monterrey En el estadio de Borregos Bonito, bonito inmueble En el que estamos aquí Aquí estaremos Cada temporada Apoyando O transmitiendo Los partidos de local De fundidores Bueno, tenemos esta Esta conclusión De este capítulo Este primer La primera mitad De fundidores Y Dinos Me parece Que ha sido un partido interesante Un partido bastante reñido No me lo tomará mal Insisto Muy físico Hasta un grado No sé si llamarlo sucio Porque bueno No sería lo más adecuado Dar a la rudeza O la intensidad Con la que juegan Este deporte Pero mientras tanto Bueno Creo que el ajuste Que deberán ser fundidores Por ahí ser Más cuidadoso En los tiempos Más cuidadoso En tomar las decisiones Porque se deriva La notación De Dinos Precisamente En una En algo que no No tenía que ser No tenía razón De ser Por un minuto En el reloj Menos de un minuto Le das el balón Y en serio Yo creo que era Para controlar Y aniquilar O manejar los tiempos Pero en fin Veremos que Que sucede En la segunda mitad ¡Gracias!